Quiso el destino La mirada en un lamento Acá he sido mi ser estaba muerto por dentro Cuando llegaste aquí a mi vida todo fue bello Pues me alumbraste la noche oscura que había en mi cielo Con tu ternura y tus caricias me reviviste Con tu hermosura y sin malicia tu amor me diste Gracias mi amor, gracias mi amor Por ser tan bella como una estrella Por alumbrarme y por guiarme en mi camino Que ya lo sentía perdido Yo te amaré a ti también Toma mi vida, mujer querida Te pertenece, te lo mereces cuando viniste La felicidad trajiste Tan solo espero poder quererte toda la vida Mi amor entero voy a entregarte hasta que vivas Un mundo bello como el que tú trajiste a mi vida Un lindo cielo, un mar azul y lo que has soñado Gracias mi amor, gracias mi amor Por ser tan bella como una estrella Por alumbrarme y por guiarme en mi camino Que ya lo sentía perdido Yo te amaré a ti también Toma mi vida, mujer querida Te pertenece, te lo mereces Cuando viniste La felicidad trajiste Cuando viniste La felicidad trajiste Te pertenece, te lo mereces Te pertenece, te lo mereces Te pertenece, te lo mereces